Hola, bienvenidos a cascoantiguo.com. En este caso lo haremos sobre el carrete universal cromo de la marca Subacqua. Es un carrete con capacidad para 50 metros de hilo. En él tenemos un freno que simplemente girando nos ayudará a bloquear el carrete. Tenemos una guía hecha en cromo con un sistema anti rozamiento para evitar cortes del cabo. Y luego el sistema de anclaje es universal, lo podemos utilizar para cualquier tipo de fusil, como por ejemplo el que tengo aquí, el modelo Wheeler de la marca Subacqua. Para su instalación simplemente sustituimos esta pieza por esta otra y ya lo tenemos acoplado. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Un saludo. Gracias.